y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de puzzle quest the legend returns a la versión de switch que es la que estamos jugando y seguimos en el tercer acto en los reinos de la guerra y estamos intentando reconstruir o traer las piezas que nos faltan de desarte que creo que el último el último fue el diente me parece desarte esto ya quedaban cinco más los siguientes la columna que tendremos que ir hacia la zona de los de los ogros y los orcos aunque hoy nos dedicaremos más a hacer misiones aquí en la zona de los gigantes en yang que también tenemos alguna cosilla que otra que hacer etcétera etcétera veamos al punto importante os prometí cuando tuvieron un ratillo os fabricaría el objeto ya que teníamos las las runas suficientes y vamos a fabricarlo etcétera etcétera bueno a cinco horas han sido y no he conseguido completar el objeto de hecho ni me he quedado cerca de hecho hacen falta 20 y un que se os acordáis que os enseña el minijuego en un par de ocasiones en el vídeo anterior por ejemplo de 20 y un que es que necesito ahí he llegado a 12 anoche iba a ponerme a grabar y digo bueno pues en vez de grabar pues venga pues no grabo esta noche y me pongo un ratillo me pongo algo de música y me pongo ahí pim pam pim pam a sacar fuera de grabación por supuesto me pongo a sacar el este sabiendo que es algo muy difícil que es complicado sacarlo etcétera etcétera una cosa es que sea difícil otra cosa es que sea complicado y otra cosa es que te roben en la cara vale no voy a entrar tampoco en demasiadas detalles ya visteis cómo funcionaba la mecánica aparece una pantalla una pantalla de juego tú tienes que ir haciendo movimientos hasta que consigas destruir un yunque uno lo ideal es unir tres yunques para que te suman tres puntos de los 20 que necesitas para fabricar el objeto que nosotros queríamos y bueno por ejemplo una diferencia que hay con la versión de pc y con la versión de nintendo de ese que son las dos que yo he jugado es que cuando nosotros empezamos no hay nunca ninguna calavera más cinco ni siquiera tampoco hay uno calavera más cinco creo que sí puede aparecer pero lo que nunca aparece son yunques al principio vale y eso es una putada porque hay muchas veces en las otras versiones en las cuales aparecían dos o incluso tres yunques es más a veces con un solo movimiento ya tenías pues no sé por ejemplo una calavera explosiva o un movimiento de cuatro ya automáticamente para vale con un movimiento con dos movimientos conseguías un yunque o incluso llegabas a destruir tres yunques lo cual hacía que fuera mucho más ágil y mucho más rápido ir pasando pantalla a pantalla y automáticamente te saltaba otra cada vez que destruía uno o más yunques saltaba una pantalla completamente nueva y volvíamos a hacer lo mismo y volvemos a hacer lo mismo en esta versión al no caer ningún yunque al principio y tardar muchísimo en caer en serio que tardan muchísimo en caer a veces yo he contado hasta 22 movimientos sin que salga un yunque que ya le fuman los cojones bueno pues además de eso el juego te está castigando sistemáticamente porque esto ya no es un combate contra otro personaje manejado por la guía del juego en el cual bueno pues si te quedas en movimientos pues pierdes todo el maná ambos pierden todo el maná bueno qué putada tal hay que volver a empezar no 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 va por ahí o sea no sólo es eso o pues mira qué suerte ha tenido el rival que él ha salido esto un turno gratis ahora una de cuatro ahora me pegará no sé qué está ahora me lanza esta magia todo le viene perfecto que es un robo también vale pero es una compensación porque nosotros tenemos más más herramientas que los que tienen el enemigo es una putada pero también lo puedes entender aquí literalmente estamos hablando de un puzzle un puzzle que tiene una serie de movimientos y unos movimientos que en el momento en que tú te quedas sin ellos cuando ya no tienes más opciones para poder mover se acaba da igual que tengas un yunque que no tengas ninguno que tengas 19 y estás a punto de completar el objeto literalmente he llegado a salas o sea a pantallas de juego en las cuales eran 8 por 8 son 64 y solamente tenía un movimiento para hacer hago el movimiento y automáticamente me quedo sin sin movimientos es decir me ponen una pantalla aleatoria pero que no tiene solución coño es un puzzle tienes que darme una solución si me dices no haces 10 movimientos y después de 10 movimientos pues mira te has quedado sin movimientos digo bueno vale puede ser que en el paso 2 o en el paso 3 o en el paso 4 me haya equivocado en algún sitio haya hecho un movimiento que no etcétera etcétera vale puede suceder y lo puedo entender pero que me pase que me ha pasado dos veces hacer un movimiento no veo nada en la pantalla espero a que salga la gema brillando como diciendo vale aquí tienes un movimiento hacer el movimiento y decirte no hay más movimientos me ha llegado a pasar dos veces una de ellas ya tenía 10 y un que es hechos es es robar literalmente es robar es ya no es te ponen un juego que está trucado completamente o sea si quieren darte el objeto que te lo den si no quieren dártelo no te lo den entonces te sientes que estás jugando a un juego baratero baratero no en el sentido de que porque este juego obviamente no no tiene muchos costes de producción sino te da la sensación de que estás jugando a un juego en el a un juego a una aplicación de móvil de estas que se hacen en en pocos días simplemente añades niveles al tuntún y cuando bueno pues cuando quiera la máquina o cuando tengas un poquito de suerte te saldrá una combinación en la cual te saldrá bien en el nivel vale ya os conté que yo tenía o sigo teniendo mejor esto en el móvil para cuando cuando voy al cuarto de baño tengo un juego un juego que es pues match 3 normal y corriente y nunca te da nunca tienes tiempo para ser nunca tienes movimientos suficientes para poder acabarte el nivel y de repente un día te pones a jugar y te sobran movimientos y eso es porque porque ha dicho la máquina vale pues hoy pasas de nivel pues felicidades hoy pasas de nivel y aquí sientes la misma la misma sensación una cosa es un juego en el cual tienes que pagar tu dinero y la otra es un juego en el que tienes que te lo descargas gratis y lo juegas con publicidad etcétera etcétera no da la sensación de que está jugando una app de móvil y no es lo mismo vale lo he dicho pataleta aparte me da mucha rabia porque quería jugar con esa combinación que dice en nintendo ds que fue la de el arco de eric que está nerfeado con él con la combinación esa de de runas de veneno más la del maná tope que también estaba nerfeada etcétera pero bueno comprendo que estuvieran ver feadas pero me da muchísimo muchísimo coraje el ya no sólo el poder el no poder mostrarlo lo intentaré a lo mejor intento ahora mismo estoy ya hasta los mismísimos huevos del juego y creo que es comprensible y todavía me queda bastante de campaña principal más los añadidos nuevos que tengan por ser esta versión la que tiene más contenido extra aparte de lo que es el challenge of the world que es lo que estamos haciendo nosotros digamos que vamos por la mitad del tercer acto y todavía queda en el cuarto que también tiene su tela pero bueno en fin qué vamos a decir vamos a ver si podemos capturar a esta gente la que tiene que ver si podemos capturar a esta gente Gracias por ver el video. 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 Vamos a ir a peleas. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Me la hablo aquí en serio? ¿Qué barbaridad? 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 A ver lo que estoy pensando. Que con este daño, la parte final del juego, a ver, subiremos un poquito de daño por puntos de batalla, porque el arco de Eric escala, pero vale, estamos en, creo que eran 15 puntos, vamos a decir que llegamos a 17, 18 como mucho. Con este daño no hacemos nada, o sea, lo vamos a pasar muy mal para la zona final, la vamos a pasar pero mal de cojones. Pero mal de cojones, porque los últimos enemigos empiezan a tener realmente mucha vida. Un combate tan largo no lo podemos hacer. Es una señora putada. Bueno. Desafíos. Tenemos el martillo de Yard. Jotun, el gigante de fuego, ha robado el martillo de Yard. Debes recuperarlo y devolverlo a su legítimo dueño. ¿Así que eres una ladrona? No, no lo soy. Pero como yo lo entiendo, quieres que te devuelva algo, no que lo robe. Ah, eres lista pequeña, pero la sabiduría y las palabras no significan nada cuando te enfrentas a una tarea peligrosa. ¿Qué quieres decir? Jotun, el señor de los gigantes de fuego, ha robado mi martillo. Quiero recuperarlo, no importa si lo vas a robar o devolver, pero tendrás que luchar por él. Bueno. Un gigante de fuego. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, conseguimos el martillo o lo intentamos. ¡Gracias! ¡Gracias! nos enfrentamos a Jotun que tiene un casco llameante es decir, más 8 de mana roja al principio del combate la capa de Jarl, más 2 de mana azul cuando ganas mana azul y el martillo de Jarl, 2 puntos de daño a tu enemigo cuando recibes 2 de mana azul o más vaya, o sea que va a ver mucho mana azul, ¿verdad? ahora ahí está, no hace nada y me hace 4 de daño impresionante y me hace 4 de daño y me hace 4 de daño y me hace 5 puntos de daño y me hace 5 puntos de daño y me hace 4 puntos y me hace 3 puntos y me hace 5 puntos así, es hacer 3 puntos ¡Suscríbete! 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 Me lo vas a bloquear, ¿verdad? Era... Era lógico, era lógico que me lo bloquearas. No, era lógico. ¡Suscríbete! 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 ¡Acabé! ¡Uy! al palo al palo 7 puntos de vida me ha dejado el tío ha salido un par de combinaciones impresionantes has derrotado a Jotun, el martillo ahora es tuyo no es mío, hay que devolvérselo a Yarrow y nos da 200 de oro y 200 de experiencia subida de nivel vamos a dejar la moral y la astucia donde están si yo subo 2 puntos por nivel y nos plantamos en 116 quedan 10 niveles por subir si yo subo 2 puntos en batalla nos quedamos en 112 teóricamente no subiríamos lo suficiente pero bueno pero también podríamos gastarlo los puntos podríamos gastarlo en la maestría del aire y ponerlo todo en su sitio pero da igual si es que no llegamos de todas formas no sé qué hacer no sé si cambiar el palo o no cambiarlo yo no lo sé porque luego cuando tenga que comprimir los vídeos puedo tener un ratillo para intentar de nuevo hacer el objeto si lo consigo entonces sí que me haría falta subir la maestría de tierra aire y agua a nivel 20 que es para sumar 6 no sé cómo hacerlo y claro no hay pasta suficiente para todo pero como no sé lo que va a suceder la astucia no me hace falta eso está claro la moral conseguir algún puntillo más de vida vale misión completada volvemos a la torre de Jotun desafíos casco de Jotun Jarl el giganterado ha robado el casco de Jotun debes encontrarlo y devolverlo si van a ser todas las misiones van a ser así hay por lo menos 4 de estas tú eres la que robó el martillo pertenecía a Jarl solo lo estaba devolviendo pertenecía a Jarl tomé ese martillo porque Jarl robó mi casco te exijo que me traigas mi casco ahora bueno eso parece justo supongo pues nada ahora vamos con Jarl que es lo mismo que el otro más o menos Espíritu delmassivo no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Debes encontrarlas y devolverlas. ¿Dónde está la capa? ¿Tú te la llevaste? Yarl dijo que el casco valía más que el martillo y que la capa valdría... Bah, mira. No importa. No importa. Te llevas dos cosas mías y solo devuelves una. Te exijo que vayas donde Yarl y consigas mis botas favoritas. Botas. Bien. Está el personaje igual que yo, a punto de mandarlos a los dos a la mierda. ¿No estáis? No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y ahora qué? Ahora acabemos con esto. Gracias por ver el video. ¿Y ahora? Ahora tenemos que irnos a... Ah, mira, pues aquí está el pueblo este de Huert. Que por cierto tiene runa, pero bueno, ya casi casi suena broma lo de la runa. Un jirete lobo. Un jirete lobo. Fue muy bien. Un jirete lobo. 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 Gracias por ver el video. 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 En cuanto cambia la música, es como que entra en segunda fase y son auténticos milagros. Bueno, pues la medusa, envenenar, tal, bueno, convertirnos en piedra. Ya nos hemos enfrentado a ella en unas cuantas ocasiones. Gracias. 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 Vale. Ya tenemos la parte de la medusa. la sangre de la medusa nos faltaría. Vale. Aquí tenemos una misión que es la otra parte del amor fraternal. aquí es donde encontraríamos la agruldog para el grifo y aquí para la columna. Así que pues nada nos pegaremos un viaje al sur en el próximo en el próximo vídeo. Iremos bastante emplastado iremos hasta el valle de los reyes y luego ya empezaremos a pegarnos con la gente. Vamos a dejar aquí por hoy como siempre espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida puzle pues de ley en returns y si queréis ya sabéis nos vemos en el próximo un saludo.